Hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Francisco Miranda González y yo les voy a exponer el tema de máquinas virtuales. Bien, aquí podemos ver los temas que abarcará esta exposición. Vamos a comenzar con una pequeña introducción al tema. Continuaremos dando la definición de máquina virtual. Luego veremos el concepto de virtualización. Continuamos con tipos de hipervisores, tipos de máquinas virtuales, contenedores frente a máquinas virtuales, aplicaciones, sus ventajas, desventajas, conclusión y al final mostraré la bibliografía utilizada en esta exposición. Bien, vamos a empezar con la introducción. Las computadoras tradicionales están compuestas por hardware físico. Para utilizar este hardware depende de un software llamado sistema operativo, que gestiona los recursos de la computadora para que sean útiles para el usuario. Generalmente, cada computadora física tiene un único sistema operativo que administra sus recursos, como por ejemplo Windows, Mac OS o Linux. Pero entonces, ¿podemos tener dos o más sistemas operativos en una computadora? ¿Eso es posible? Bueno, esa pregunta la contestaré más adelante. Bien, ahora entrando de lleno al tema. ¿Qué son las máquinas virtuales? Bueno, una máquina virtual es una representación virtual de una computadora física. Operan como si fueran una máquina física independiente, pero se ejecutan en un servidor o sistema anfitrión. Esta duplicación de máquinas físicas en virtuales permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un único servidor físico. Y esto gracias a un proceso llamado virtualización, del cual les hablaré más adelante. Las máquinas virtuales cuentan con componentes que toman recursos de los componentes físicos de donde se está llevando a cabo la virtualización. Esto a esta manera de ejemplo lo representamos en esta parte, en nuestra máquina virtual que toma los recursos de nuestro servidor o sistema anfitrión. Bueno, y estas solamente pueden ejecutar procesos con los recursos asignados al momento de su creación. Podemos ejecutar varias máquinas virtuales en un anfitrión, solo que esto depende de sus recursos disponibles. Además, las máquinas virtuales están en una partición separada del resto del sistema, lo que significa que el software que se encuentra dentro de una máquina virtual no puede interferir con el sistema operativo principal del equipo anfitrión. Ahora vamos a hablar de la virtualización que mencioné anteriormente. ¿Qué es la virtualización? La virtualización es una tecnología que permite la ejecución de varias máquinas virtuales sobre una máquina física. A cada una de las máquinas virtuales se les puede asignar recursos y ejecutan una copia propia del sistema operativo. La virtualización crea entornos informáticos virtuales donde múltiples máquinas pueden operar en una sola máquina física. Esto permite ejecutar diferentes sistemas operativos en un único servidor, optimizando recursos y facilitando la ejecución de varias aplicaciones. Los programas en este entorno parecen ejecutarse nativamente, pero están encapsulados dentro del sistema operativo que administra la virtualización. Además, la virtualización asegura que el rendimiento de un sistema operativo no afecte a otros en el mismo entorno virtual ni a la máquina principal. Entonces, por ejemplo, en nuestra computadora podríamos tener varias máquinas virtuales como, no sé, por ejemplo, Linux, una de Windows, otra de Mac OS, y a cada una de estas con su cantidad de recursos asignado. Bien, ahora que sabemos qué es la virtualización, ¿cómo es que funciona? Vamos a poner un ejemplo para explicar esto. Imaginemos que tenemos un hotel y para un mayor aprovechamiento de este queremos dividirlo en pequeñas habitaciones individuales, diferentes e independientes entre sí, pero formando un único hotel. Si lo relacionamos con lo mencionado anteriormente, el hotel haría referencia a un servidor físico, en el que haciendo uso de la virtualización lo dividimos a nivel lógico en varias máquinas virtuales, las cuales serían las habitaciones, estas funcionando simultáneamente e independientes entre sí. Entonces, para construir cada una de las habitaciones, tendríamos que repartir la cantidad de metros existentes. Lo mismo ocurriría en el caso del servidor. Tendríamos que asignar a cada máquina virtual los recursos del hardware e instalar el sistema operativo que se va a utilizar en cada una de ellas. Todos estos recursos serán tomados de la máquina física principal o servidor sobre el que se esté ejecutando todo. En el ejemplo sería nuestro hotel. Ahora, terminando con el ejemplo, hay dos elementos fundamentales a la hora de explicar cómo funciona la virtualización. El primero de ellos son las máquinas virtuales, las cuales ya definimos anteriormente. Y el segundo es el hipervisor. ¿Qué es el hipervisor? El hipervisor es el que se encarga de crear una capa de virtualización. Aschigna dinámicamente a cada máquina virtual los recursos que necesita, para que independientemente del sistema operativo que utiliza, crea que el hardware físico del servidor principal está a su disposición. Hablando del hipervisor, tenemos dos tipos de hipervisores, los de tipo 1 y los de tipo 2. Vamos a comenzar con los hipervisores de tipo 1. Y estos se encuentran en equipos con servidores dedicados. El hipervisor programa los recursos de la máquina virtual directamente en el sistema de hardware. Un ejemplo de hipervisor de tipo 1 es la KVM. Continuamos con los hipervisores de tipo 2. Y estos se encuentran alojados. Los recursos de la máquina virtual se programan en un sistema operativo anfitrión, que después ejecuta en el sistema de hardware. Algunos ejemplos de hipervisores de tipo 2 son VMware, Workstation y Oracle VirtualBox. De hecho, para todos aquellos que les interese hacer uso de este hipervisor de tipo 2, que es Oracle VirtualBox, lo podrían descargar directamente de la página de Software 1. Bueno, para no quedarnos con las dudas sobre estos ejemplos de hipervisores, vamos a detallarlos un poco más. El primero es KVM o Kernel Based Virtual Machine. Es una solución para implementar virtualización completa con Linux. Está formado por un módulo del núcleo y herramientas en el espacio de usuario, siendo en totalidad Software Libre. Para el caso de VirtualBox, entre sus principales ventajas, podríamos indicar que en primer lugar es de código libre, lo que nos permite realizar las modificaciones que necesitemos o consideremos apropiadas en su configuración. En segundo lugar, tiene una versión completamente gratuita, aunque también cuenta con una versión de licencia de pago, con un mayor número de características. Y por último, se encuentra disponible para virtualizar la mayor parte de los sistemas operativos en sus diferentes versiones. Y pasando con VMware, puede ser ejecutado en plataformas Microsoft Windows y Linux. Este no soporta tanta cantidad de sistemas operativos para su virtualización como VirtualBox, solamente Windows y Linux de 32 y 64 bits. Tiene una versión gratuita también como una licencia de pago, como VirtualBox, y además de eso, presenta una gran cantidad de ventajas, como sus conexiones de red, el montaje de imágenes y la interacción fácilmente configurable con el host. Continuando con la presentación, también contamos con dos tipos de máquinas virtuales, las de sistema y las de proceso. Una máquina virtual de sistema es aquella que emula a una computadora completa. Es un software que puede hacerse pasar por otro dispositivo, de tal modo que se puede ejecutar otro sistema operativo en su interior. Y bien, ahora pasemos con la máquina virtual de proceso. Una máquina virtual de proceso ejecuta un proceso específico, como una aplicación, en su propio entorno de ejecución, en lugar de emular toda una computadora. Esto es de utilidad a lo largo de desarrollar aplicaciones para varias plataformas, pues en vez de tener que programar específicamente para cada sistema, la máquina virtual es la que se encarga de tratar con el sistema operativo. Esto asegura que las aplicaciones se comporten de manera consistente en diferentes plataformas. De hecho, se usa cada vez que ejecutas una aplicación basada en Java o basada en .NET Framework. Aquí les presento ejemplos de estas máquinas virtuales. En la máquina virtual de sistema, en nuestro equipo anfitrión, tenemos como invitados a la máquina virtual de Windows 95, la máquina virtual de Windows 10 y la máquina virtual de Ubuntu 7.04. Y para la máquina virtual de proceso, tenemos a la máquina virtual de Java, que se comporta de la misma forma en Windows, Linux y Mac. Ahora es turno de hablar de los contenedores y las máquinas virtuales. Los contenedores y las máquinas virtuales son herramientas para crear entornos virtuales aislados, útiles en el desarrollo y prueba de software. Mientras que las máquinas virtuales ejecutan sistemas operativos completos, los contenedores son entornos aislados para ejecutar aplicaciones específicas en el mismo sistema operativo de la anfitrión. De esta forma, los contenedores son más livianos y portátiles que las máquinas virtuales, ya que no incluyen sistemas operativos completos. Sin embargo, están limitados por el sistema operativo del anfitrión, lo que significa que, por ejemplo, un contenedor diseñado para Windows no puede ejecutarse en Linux. Bien, ahora continuemos con las aplicaciones de las máquinas virtuales. La primera de ellas, probar otros sistemas operativos. Instalar un sistema operativo en la computadora puede ser un proceso largo y difícil de revertir, así que es más fácil y seguro probar sistemas operativos instalándolos en una máquina virtual. Si no estás satisfecho o algo va mal, la borras y se acabó. La siguiente aplicación, usar aplicaciones disponibles para otros sistemas. Si queremos probar una aplicación que ha sido desarrollada para un sistema operativo diferente al nuestro, podemos instalar una máquina virtual para ejecutar en ella a la aplicación. Continuamos con la tercera aplicación, que es probar una aplicación en distintos sistemas. Al desarrollar aplicaciones, es importante que funcionen correctamente en la mayoría de configuraciones posibles y esto incluye distintas versiones de sistemas operativos. En lugar de tener varias computadoras con diferentes sistemas operativos, solo necesitamos una con varias máquinas virtuales. Ahora, la cuarta aplicación, seguridad adicional. Al estar aislada del resto, una máquina virtual te proporciona una seguridad adicional. Es por eso que se pueden usar para hacer cosas tan peligrosas como instalar virus y malware para estudiarlos. La quinta aplicación, dinamismo. Podemos guardar copias exactas de datos, ampliarlas, moverlas a un hardware totalmente distinto y seguirán funcionando sin problema. Y por último, ejecutar software anticuado. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, para ejecutar software antiguo que no es compatible con los sistemas operativos modernos, los usuarios pueden recurrir a utilizar una máquina virtual. Bien, ahora, vamos a pasar con la parte de las ventajas y las desventajas. En cuestión de las ventajas, la primera de ellas es la portabilidad, pues permiten los usuarios trasladar los sistemas a otros entornos informáticos. El siguiente es la velocidad. Crear máquinas virtuales es mucho más rápido que instalar sistemas operativos. Y por último, tenemos a la seguridad. Esto tiene relación con lo que había mencionado anteriormente, pues nos proporcionan una capa extra de seguridad al querer realizar algunas tareas que sean realmente peligrosas, como lo que expliqué sobre los virus o el malware. Y terminando con las desventajas, la primera de ellas es el rendimiento. Al ejecutar varias máquinas virtuales en una computadora física, puede resultar en un rendimiento inestable si no se cumplen ciertos requerimientos de infraestructura. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra computadora muchas máquinas virtuales, estas al final de cuentas están ocupando espacio, que podría afectar muy severamente en el rendimiento. Y por último, tenemos la eficiencia y la velocidad. Pueden llegar a ser menos eficientes y se ejecutan más lento que una computadora física. Bien, pues hemos llegado al final de esta exposición. Así que voy a dar mi conclusión sobre este tema. Una máquina virtual es una representación virtual de una computadora física. Estas nos permiten ejecutar múltiples sistemas operativos en un único servidor físico, lo cual se puede conseguir con un proceso llamado virtualización. Para explicar el funcionamiento de la virtualización, se necesita de dos elementos fundamentales, los cuales son las máquinas virtuales y el hipervisor. Existen dos tipos de hipervisores, el tipo 1 y el tipo 2. En cuanto a las máquinas virtuales, también existen dos tipos, las cuales son las máquinas virtuales de sistema y las máquinas virtuales de proceso. Una máquina virtual depende de un anfitrión para ejecutar un sistema operativo completo. En cambio, un contenedor es un entorno aislado que ejecuta una aplicación en el anfitrión. Las máquinas virtuales tienen múltiples aplicaciones, además de ventajas y desventajas, las cuales ya mencioné anteriormente. Entonces, después de esta exposición, podemos ver de verdad la importancia que tienen las máquinas virtuales y las diferentes aplicaciones que podemos conseguir con ellas. Y bueno, esto fue todo por esta exposición. Espero que les haya gustado, que hayan entendido algo más sobre este tema. Les muestro a continuación las bibliografías utilizadas en esta presentación. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.